Bueno, hoy quería hablar sobre Aronit, que es un producto que nos protege contra radiaciones electromagnéticas. Es un producto que tiene varios años de funcionamiento. Puede ayudarnos para estar en una armonía, puede ayudarnos para estar en un equilibrio energético. Esto aumenta nuestra vibración hasta 8.000 bovis de alta energía. Protege a nosotros, a nuestro cuerpo, contra wifi, contra radiaciones electromagnéticas que vienen de tablets, de computadoras. Protege a nosotros contra radiación geopática que viene de agua, que es bajo tierra. Y podemos sentirnos muchísimo mejor teniendo un Aronit en nuestra casa, teniendo Aronit en nuestro bolsillo, en nuestros pantalones. También nos ayuda para tener mejor concentración, aumenta nuestras defensas. Y por esto yo quiero proponer este Aronit para todo el mundo aquí en España y fuera de España, que podéis tener un Aronit para vosotros y utilizarlo día al día. Yo quiero decir que Aronit funciona por 30 años y no hace falta recargarlo, no tiene pila. Es perfecto para cada persona. Puede tenerlo un niño, una mujer, un hombre, una persona que conduce grandes camiones para no cansarse, para llevarlo siempre en el bolsillo, para estar siempre fresco, para tener mente clara. Puede llevar siempre Aronit en su bolsillo. Entonces quería proponer este producto a vosotros. Debajo de YouTube va a estar una tienda virtual donde podéis comprar nuestro producto. Yo quería despedirme así desde Tenerife. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.